Música 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 Yo chica, una vez más, el flaquito del swim Escucha mujer, yo chica, me gustas Escucha mujer Escucha mujer, me gusta tu cuerpo Cuando lo sacudes, lo haces por talento Hombre se matan, se ponen violinto Hombre se matan, se ponen violinto Escucha mujer, me gusta tu cuerpo Y cuando lo sacudes, lo haces por talento Hombre se matan, se ponen violinto Hombre se matan, se ponen violinto Escucha mujer, cuando tú sales a la vista Sé que los hombres te griten Asesina Escucha mujer, cuando sacudes la cintura Sé que los hombres te llamen Asesina Oye, mami Yo chica, te ves buena Ahora me llaman, el flaquito del swim Yo a la voy a matar Mueve mami, ese cuerpo Ese cuerpito que los hombres tienen Oye, mami Yo chica, te ves buena Ese cuerpo Ese cuerpito que los hombres tienen Oye, me canta, mime a los mujeres No te canta, mime a los mujeres Los hombres quieren Demencia Otra vez Mime a los mujeres No te canta, mime a los mujeres ¿Quiere? Demencia, otra vez Cuando lo mueves pa' que, lo mueves pa' ya Mira a todas las sombras y te quieren agarrar Detrás de ti, mira, hay más de mí Pero sé que tú no eres tan fácil Hay que tirar labia y ser afín Para un pedacito poder conseguir Yo, móveme mami Ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tiene un viento Móveme mami Ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tiene un viento Cuando empiezas a bailar no me puedo aguantar Mira las manos me empiezan a picar Cuando miro tu cuerpo empiezo a sullar Pero con todos tendré que pelear Porque hay una fila larga que te quieren tocar Los hombres a ti no te paran de llamar Yo, yo Móveme mami Ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tiene un viento Móveme mami La luna está llena El cielo está estrellado Y todo el mundo La fiesta está esperando Se andan buscando Tus nuevas emociones Pues caminando Encontrarás detalles En este ambiente Olvidarás tus penas Pues lo malo quedó atrás Olvida todo Y únete a la fiesta Pon tu mano en el aire Y gritarás Con el ritmo de esta plena Bailarás Hasta que el sol pueda brillar Y a tus penas cantarás Que la música no pare de sonar Al ritmo de esta plena Bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvida y a tus penas cantarás Que la música no pare de sonar Ah, ah, ah Solo y sin Baila, brinca, hazlo sin pena Síguete moviendo el ritmo de esta plena Este es el ritmo que le gusta a la cena El papi de la lady se llama Gusela Baila, brinca, hazlo sin pena Síguete moviendo el ritmo de esta plena Este es el ritmo que le gusta a la cena El papi de la lady se llama Gusela Con el ritmo de esta plena bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvida y a tus penas cantarás Que la música no pare de sonar Pon tu con esta plena bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvida y a tus penas cantarás Que la música no pare de sonar Son mis in Uno, dos, tres, cuatro Mano en la cadera meneándose abajo Cinco, seis, siete, ocho Mano en el aire cuando empiece este golo Dos, mover el culo A, 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 mover el culo максим vale cantar A, mover el culo 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 Muevelo, muevelo Cuando tú oigas este ritmo Espero que tú no te hayas laces Si a mí me gusta es como lo haces Cuando tú oigas este ritmo Espero que tú no te hayas laces Si a mí me gusta es como lo haces Principales canta Oye, a mover el culo A mover el culo A mover el culo A mover el culo Como le gusta que yo la agarre Que la someta, que la rebate Con su mirada, lo dice toro Lo que ella quiere es que ella sepa Que después de la disco Sexo es lo que hay Es lo que hay Sexo es lo que hay Es lo que hay Sexo es lo que hay Es lo que hay Sexo es lo que hay Es lo que hay Fue una noche en la disco Cuando yo la encontré Yo la miraba desde lejos y me la acerqué Le dije, oye, sexy lady, vamos a bailar Y enseguida pa' la pinta la llevé a menear Y ella se acercó, y ella no apretó Y entonces ella mal hacía más, yo estaba en calor Y luego la miré, y ella me miró Pa' que yo supiera que después de la disto Sexo es lo que hay, es lo que hay Sexo es lo que hay, es lo que hay Sexo es lo que hay, es lo que hay Sexo es lo que hay, es lo que hay Mami tu palpo, 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 pal Las manos saltando, brincando, me gritan, hueva, hueva Me gritan, hueva, hueva De coro, hueva, hueva De nuevo, hueva, hueva Uno, dos, tres, cuatro, probando Bala, girlie, como siempre, cantando Cantando sexy, el show empezando Ranes, caña, en la cima, triunfando Uno, dos, tres, cuatro, probando Bala, girlie, como siempre, cantando Cantando sexy, el show empezando Rewind Así que escucha reggaetón, a la perfección Como estoy en acción, porque tengo el don La satisfacción, y cuando vengo A toda esta que la mira, yo la senté tengo Porque lo que tengo es algo que yo recomiendo Y lo que me sobra y no me importa es el talento Lento, lento Yo, de nuevo, verme con el coro otra vez De nuevo, este es sencillo, como again De nuevo, verme con el coro otra vez Uno, dos, tres, cuatro que quieren Ponchera y demencia Ya me suben las manos, saltando, brincando Me gritan ¡Me formo la banda! ¡Muy bien! ¡No! Me siente, me gusta el sexo, vamos con el toro Ule, muévelo mamita, dale que me chita Ule, muévelo mamita, ule, muévelo mamita Ule, muévelo mamita, ule, muévelo mamita Ule, muévelo mamita, ule, muévelo mamita Yo soy de macho y la gatita, el hombre que le cita La someto en la cama, allá abajo en la cosita Pregunta lo que pasa, si yo voy a usted en la casa Ule, muévelo, 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 muévelo Una, dos, tres, hoy en noche la gatita El hombre que le cita, la someto en la cama, allá abajo en la cosita Pregunta lo que pasa, si yo voy a usted en la casa Vamos con el toro que lo grita en todas las masas Ule, muévelo mamita, ule, dale que me chita Ule, muévelo mamita, ule, muévelo mamita Muéve tu cuerpo al son de la música Es de su ritmo cotagioso que le hace bailar Cuando yo canto que le se ponen histérica